La red de saneamiento para trasladar las aguas residuales del polígono industrial Las Orcas a la red del casco urbano de Alcañiz ya es una realidad. El consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, ha inaugurado la obra que empezó a funcionar en febrero. La ejecución de estos trabajos, cuyo proyecto se comenzó en la anterior legislatura, ha supuesto una inversión de 602.000 euros. Han estado financiados por tres administraciones, el Instituto Aragonés del Agua, el Ministerio de Industria y la Diputación de Teruel. La provincial, el ministerio y el propio gobierno de Aragón, con la ayuda, por supuesto, y la base del ayuntamiento, y pensamos que en estos momentos de escasez presupuestaria en todas las instituciones es fundamental esta colaboración, porque además se acierta más entre varios que entre uno solo, y además de que los recursos se aprovechan al máximo, la orientación es siempre mejor. El polígono Las Orcas disponía de todas las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, salvo la depuradora. Su reparación requería una elevada inversión, por lo que el ayuntamiento optó por trasladar las aguas residuales a la estación depuradora de Alcañiz mediante un colector. Por un lado supone una tranquilidad de tener garantizados los vertidos que van a una depuradora, y por otro lado supone una responsabilidad, es decir, ahora más que nunca van a estar controlados esos vertidos de las diferentes empresas al colector, para que evidentemente la depuradora no tenga ningún tipo de problema. Y se han colocado dos bombas, una para que esté en servicio y otra para que esté en reserva.